I'm your body girl, let the sun go I'm your body girl, let the sun go I'm your body girl Aquí de Huancayo Pone llegamos hasta la tienda de Mubara porque hoy de Karla está presenteando una colección de modas así que una opción para las chicas nos han dateado que nuestra chinita hermosa está modelando así que tú no te pierdes de nota porque de Karla Pone, yo ya me hiciste una opción para usar la ropa porque Huancayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Julio, se cambiaron los papeles. Malvete, mi hermano. La Casa 15 también pone. Y también, por supuesto, Huancaio pone todos los días. Estamos en un evento que nos estamos rompiendo el ojo, mi hermano. Me llaman la atención los detalles, las modelos. Dios mío. La animadora, mi hermano. La animadora, ¿qué pone? Pone bien. Porque la Yeli también pone. De todos modos. ¿Qué es lo que más te gusta, la chica o la ropa? Consciente, ¿ah? Consciente. Le voy a los dos. Los detalles, la ropa y más la chica. Está lento, ¿no? Está lento, ¿no? Pero lo que llama la atención es que el camarógrafo de la Casa 15 es el único que se va abajo y conza picado. ¡Puncha! Porque, mi hermano, por favor, estas tomas son importantísimas porque tenemos que mostrarle todo. Con eso ganamos. Obviamente. Bueno, pero, abuelito, ¿cómo ves a la chinita? ¿Nuestra chinita es ahí? No, yo veo sobre todo la ropa, Julio, la ropa, la ropita. La ropa está que pone. Sí, sí, pone la ropa. ¿Y la dime ahora? Está resaltando la belleza de la mujer huancaina, sobre todo de la ropa. Obviamente, ¿y qué mejor que Jenny Pidenas resalte la belleza y obviamente la marca de la ropa? Por supuesto, ¿no? Una chica que también tiene su encanto, tiene su belleza. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Obviamente. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo, Julio. ¿Y que la Jenny pone también? Jenny también pone. Y huancayo. ¡Pone, pone, pone! Y huancayo. ¿No has venido a ver la ropa o a las chicas? ¿O has venido solamente a ver a los muchachos, tal vez? No, he venido a ver la ropa de Carla Faso. ¿Cómo ves la ropa? Muy linda, me gustan mucho los colores, las combinaciones que tiene. Creo que me voy a animar por un para, por ahí. Chicos, ¿han venido a ver la ropa o a comprar a las enamoradas o a las chicas? Dos cosas. Obviamente, a ver el material y a ver la ropa. Claro, para ver el material como está y para ver la moda. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo ven? Mucho, están buenas. ¿Las? ¿O las flan? Claro. ¿Las dos? Las dos, las dos. ¿Qué tal, cómo ven a las chicas o la ropa? Claro, ok. ¿Cómo debe ser? Las chicas huacainas también ponen. Claro, ok. ¿Huancaio ponen? Claro, ok. Las flacas. También. La ropa. Ya, chicos, siguen grabando nada más, siguen grabando nada más. Foto, foto. Amigos de la Casa 15. Hoy es un día muy bonito, una noche especial. Un dueto, un dueto. Julio, Julio y Yonés. Por favor, la casa aquí es una modelada, dale, mi hermano, por favor. Una modelada. ¿Puede ser el mister, verdad? No, ahí vamos, ahí vamos. Mándale tú con Teo, a ver. Por favor. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Elija la que quieras. La que quiero. Muchas gracias, Julio. ¿Cuál es mi cámara? De todos modos, nos ponen en acción también. ¿Qué? A ver.